Mi nombre es Guillermo Barrios, soy investigador en el Instituto de Energías Renovables que está ubicado en Temisco y formo parte del grupo de energía en edificaciones. Me gusta mucho el deporte, practico diversos deportes, me gusta la fotografía, me gusta mucho la foto urbana, que es salir simplemente a la calle y con la cámara en la mano buscando escenas. Tengo muchas obsesiones, por así decirlo, algunas de ellas por tiempo fue la fotografía, las motos, me gustan mucho las motos, siempre ando viendo los nuevos modelos, me transporto en una moto, vivo en una moto. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad de Colima, aunque realicé mi último año de la licenciatura en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, que fue fundamental. Ahí me nivelaron en conocimientos y me enamoré del área de transferencia de calor. Después me vine aquí al instituto cuando era el centro de investigación en energía e hice mi maestría y doctorado. Y después me fui a la Facultad de Ciencias a realizar una estancia postdoctoral por dos años. También realicé una pequeña estancia de especialización en cómputo de alto rendimiento en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ahí fue cuando recibí una oferta para venirme a integrar al Instituto de Energías Renovables, al grupo de energías en edificaciones, que es donde actualmente laboro. Bueno, el grupo de energías en edificaciones del cual formo parte, hacemos estudios de transferencia de calor y masa en edificaciones. Y nuestro objetivo, tenemos dos objetivos. El primero es buscar el confort térmico al interior de las edificaciones. Y el confort térmico tiene que ver que tú te sientas cómodo, que no tengas ni frío ni calor adentro de ellas. Y la otra es el reducir el consumo de energía por acondicionamiento del edificio, como el uso de aire acondicionado. Y por ejemplo, en este edificio, que es el edificio 3.1, hicimos dos intervenciones. Una de ellas fue el cálculo de las protecciones solares. Las protecciones solares protegen al interior de radiación directa, no entra luz directa, pero sí permiten una iluminación al interior. Y en la fachada de aquel lado, que recibe gran cantidad de radiación solar, se diseñó un muro doble con una cavidad ventilada en medio. Entonces, lo que sucede es que entra el calor y es llevado, de alguna manera, por un proceso de convección natural, por esta cavidad ventilada. Y en México es interesante porque en cerca del 70% del territorio se puede alcanzar el confort térmico sin el uso de aires acondicionados, pero hay que hacer un buen diseño. Ese es el esquema del muro doble que está ubicado en el edificio 3.1 y consiste en que tenemos una primer pared y esta pared tiene una cavidad de aire ventilada al exterior. Después hay otra pared y después este ya es el espacio al interior. ¿Y qué sucede? Como es una pared que recibe mucha radiación durante la mayor parte del año, esta radiación, una parte es absorbida, es transmitida a través del sistema constructivo o de esta pared. Y cuando llega a esta superficie, como hay aire fluyendo por aquí, se lo puede llevar. Y si no hay aire fluyendo, de todas formas, produce un calentamiento y calienta el aire que está inmediato. Cuando el aire se calienta, aumenta su densidad y entonces se vuelve más ligero y tiende a subir y de todas formas sale. Y además hay otro proceso que se le llama proceso radiativo, que va a haber un intercambio radiativo entre este y este. Y entonces se reduce significativamente la cantidad de calor que atraviesa este muro, puesto que una parte es llevada por el aire que está en esta cavidad. Y entonces finalmente eso repercute en que la cantidad de calor que ingresa al interior del cuarto es mucho menor. El beneficio de usar estrategias como estas se dan en dos casos. El primer caso es cuando no tenemos aire acondicionado al interior. Como hay menor transferencia, pues el interior se va a calentar menos. Entonces vamos a estar cerca del confort térmico o puede que estemos en confort térmico. Y si estamos en confort térmico, pues simplemente nos sentimos mejor, no tenemos calor, no tenemos frío. Podemos decir que tenemos calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué es la calidad de vida?